Piedritas en la ventana por Mario Benetti. De vez en cuando la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiere avisarme que está ahí, esperando, pero hoy me siento calmo, casi diría ecuánime. Voy a guardar la angustia en su escondite y luego a tenderme cara al techo, que es una posición gallarda y cómoda para filtrar noticias y creerlas. ¿Quién sabe dónde quedan mis próximas huellas? Ni cuándo mi historia va a ser computada. ¿Quién sabe qué consejos voy a inventar aún? ¿Y qué atajo hallaré para no seguirlos? Está bien, no jugaré al desahucio. No tatuaré el recuerdo con olvidos. Mucho queda por decir y por callar. Y también quedan uvas para llenar la boca. Está bien, me doy por persuadido. Que la alegría no tire más piedritas. Abriré la ventana, abriré la ventana.